Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, comencemos con el reparto de fondos. Parece que la arbitrariedad es evidente a la hora de perjudicar a Madrid y beneficiar a las comunidades gobernadas por el PSOE, ¿no? Mira, de forma muy simple, lo podríamos decir, como decía mi abuela, el que parte y reparte se lleva la mejor parte, ¿vale? Y lo podríamos detallar con ciertos datos. Yo simplemente voy a dar algunas de las cifras de reparto por habitante. Yo creo que es evidentemente como se tiene que medir. Claro, si una comunidad autónoma con más de 6 millones o comunidades autónomas con 7 o con 8 millones de habitantes reciben más que comunidades autónomas con medio millón, pues evidentemente podría tener sentido. Pero, ¿y qué sentido tiene el hecho de que la diferencia sea abismal una vez prorrateada por habitante? No tendría ningún sentido, ¿vale? Bueno, pues vamos con el ranking. Extremadura, gobierno del Partido Socialista, 412 euros. Pero estoy hablando de la recopilación de todas las inversiones, dinero, etcétera. Y en este caso, reparto de los fondos, las inversiones las voy a citar luego, reparto de los fondos en el año 2021. Vale. Extremadura, gobierno socialista, 412 euros. ¿Vale? La Rioja, gobierno socialista, 354 euros. Navarra, gobierno socialista, 315 euros. Aragón, gobierno socialista, 312 euros. ¿Vale? Está bien el podio, ¿eh? No está nada mal. Las cuatro primeras, gobierno socialista. Quiero que recordemos esa cifra de Extremadura, 412. Cuando nos vamos a buscar a Madrid, que es de la que el gobierno socialista se está quejando porque lo haya llevado a los tribunales el reparto de fondos, repito, 412 Extremadura, pues cuando buscamos Madrid nos encontramos con 174 por habitante. De 412 a 174. Pregunta del millón, que esto empieza a parecerse al 1, 2, 3. ¿Cuál es la posición de Madrid en el ranking? Tic, toc, tic, toc, la última. No está nada mal, ¿verdad? Bien, bueno, esto por lo visto al gobierno socialista no le parece lo suficiente y dice que se lo están inventando. Vale, nos vamos a las inversiones y a la aportación al sistema de solidaridad. ¿Cuánto aporta Madrid? Madrid está aportando en estos momentos prácticamente 6.000 millones de euros en concreto para ayudar a 12 comunidades autónomas, y bien orgullosos que estamos de ello, a 12 comunidades autónomas con menos recursos. Vale, ¿cuánto aporta Cataluña? Bueno, a Cataluña aporta prácticamente un tercio, 2.200, 2.500 y pico millones de euros. Solamente hay una tercera comunidad autónoma que está aportando, se llama Baleares, poco más de 400 millones, ¿vale? Es decir, Madrid aporta el triple y es la reina absoluta en entregar recursos a todos los demás. Recordemos que es la última en el reparto de los fondos europeos, ¿vale? Cuando nos vamos a la cifra de reparto de las inversiones, ¿con qué nos encontramos? Recordemos que después de aportar tres veces más que Cataluña, en inversiones territorializadas recibe exactamente la mitad de lo que recibe Cataluña en los presupuestos, por ejemplo, para el próximo año. Unos 2.200 millones de euros recibe Cataluña, unos 1.100 recibe la Comunidad de Madrid. Bueno, con todos estos datos que yo he expuesto, según el gobierno de Pedro Sánchez, no tiene derecho la Comunidad de Madrid a quejarse por el trato recibido. ¿Lo entendéis? Pues la verdad es que es difícil de entender. Pero, Carlos, ¿qué te parece que la Comisión Europea haya desmentido al gobierno de Sánchez cuando aseguraba que Úrsula von der Leyen le había felicitado por su plan de resiliencia? O sea, yo tampoco me voy a llevar sorpresa sobre la, perdón, por la expresión, pero por la inutilidad de Bruselas. O sea, si un país como España te hace una utilización manipulando la información de un comunicado previo que se había realizado con fuente oficial, oficialísima, de la Comisión Europea, diciendo que la asignación de fondos era correcta y resulta que se estaban recibiendo a otras partidas distintas y a otras oleadas de asignación de fondos distintos. Y te encuentras con que oficialmente un gobierno como el de España te utiliza eso para manipular y asegurar que tú le has dado el placer absoluto y que le has dado nota de sobresaliente en la asignación de lo que está planteado ya ante la justicia, si Bruselas fuese un mente medianamente respetable, medianamente que estuviese dispuesto a hacerse respetar, tendría que haber realizado una queja diplomática absoluta y haber planteado sanciones contra el gobierno de Pedro Sánchez. Es inadmisible la utilización, el manoseo, la manipulación, no sé, el tezanismo, que parece que ya lo hemos extendido a todo, de este tipo de cuestiones. Entonces, Bruselas ha emitido una nota efectivamente diciendo, por favor, no diga eso, señor Sánchez, porque no es cierto que yo le esté felicitando ni aceptando el reparto de fondos que está en estos momentos en disputa y en litigio ya judicial. Pero es que no me vale, es que no me vale. Es que ese comunicado el gobierno socialista lo ha colado a través del 99,9% de los medios españoles. Y en estos momentos la inmensa población, la mayor parte de la población española, está convencida de que efectivamente Bruselas ha santificado esa asignación de fondos, cuando es radicalmente falso. Radicalmente falso. Bueno, Bruselas es lo que es, ¿no? Y un tema más, volviendo con los ataques de Sánchez a Madrid, ¿qué te parece que ahora pretenda boicotear las universidades, la creación de nuevas universidades? Pues mira, me parece una vergüenza y simultáneamente me parece lógico. El argumento que se está utilizando de fondo es literalmente nauseabundo. Es, hay que empezar a plantearse un número máximo de universidades. Y dices, ¿perdón? ¿Perdón? O sea, hasta ahora habíamos escuchado aberraciones como que había que plantearse el número máximo de propiedades inmobiliarias de una persona. Mire, el número máximo de propiedades inmobiliarias de una persona es el que se pueda comprar, ¿vale? Y nos van dejando en paz, ¿vale? Manoseadores públicos. Bueno, ahora resulta que eso, ya lo hemos visto cómo se trasladaba en la discusión por el COVID al número máximo de bares. Perdón, el número máximo de bares era el que me dé a mí la gana visitar en X tiempo. Y si quiero prolongar mi tiempo, pues lo prolongaré, básicamente porque somos seres libres. Bueno, pues ahora ya ni cortos ni perezosos lo trasladan al número de universidades. Claro, ¿cuál es el trasfondo de esta historia? Que ellos saben que habiendo dejado quebrada la economía pública, la capacidad de inversión, saben que va a ser prácticamente imposible generar nuevos centros universitarios públicos. Y como no están dispuestos a generar un entorno de libertad educativa y saben que, sin embargo, funcionando como están funcionando, por ejemplo, la Comunidad de Madrid que está trayendo capital, generando riqueza y generando empleo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en ausencia de más universidades públicas, que se van a generar más universidades privadas. ¿Y eso qué significa? Que los queridos sindicatos, los queridos socialistas, los queridos comunistas, lo de queridos va con ironía. ¿Qué van a hacer? Pues evidentemente perder el control de la educación sobre una capa de población que va a ser la capa más selecta, la que va a acceder a los mejores empleos, al mayor desarrollo empresarial, es decir, una capa muy influyente que va a ir tirando, gracias a Dios, de nuestra sociedad hacia un campo de libertad y hacia un campo donde todo el mundo preferirá o decidirá si va a una universidad pública o a una privada. Y como han quebrado la economía pública y saben perfectamente que no van a poder hacer ampliaciones de centros universitarios públicos, ahora quieren combatir y cerrar universidades privadas. El proyecto, para colmo, lo lleva adelante el sustituto del ministro invisible de Castel, el señor Subirats. Bueno, Subirats es una persona de marcadísimo entorno separatista. Claro, no me extraña que las grandes universidades no se estén planteando en estos momentos aparecer en un entorno sociocultural como es el catalán. Porque claro, que el alma mater de la educación, que el alma mater de la libertad se tenga que mezclar con las prácticas totalitarias separatistas es cuando menos chocante. Claro, ¿dónde van a venir esas universidades en España? Pues principalmente a Madrid, obviamente. Para colmo, la universidad con la que están montando el jaleo es una universidad centrada, dices, en algo político. No, en desarrollo de diseño industrial. O sea, España hasta venga a perder industria, se empieza a plantear la posibilidad de traer un foco de inversión y un foco de formación y de captación de talento en la industria, en el desarrollo de diseño industrial. Y estos señores lo bombardean. Bueno, que se pongan un cartel gigante ya donde digan, queremos imbéciles, queremos votantes lo más tontos posibles, queremos países que dependan de nosotros, de papá Estado, queremos gente que no sea libre ni tenga independencia patrimonial, porque así los manejaremos como siempre hemos manejado los comunistas a la población. Yo, sinceramente, cada paso y cada noticia que vemos de esta gente los va retratando como lo que son, unos totalitarios de tomo y lomo. Pues efectivamente un ataque directo a la libertad educativa. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Don Fernando, ¿qué opinión le merece? Bueno, pues que yo creo que queda patente sobre todo por la historia.